Chiquilla 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 Ilusiones pasajeras que formo mi soledad Que formo mi soledad, ilusiones pasajeras Que formo mi soledad, ilusiones pasajeras Que formo mi soledad Que formo mi soledad, yo te soñaba mi vera Mira siempre yo a soñar, yo te soñaba mi vera Y la di así, yo sé que quisiste, porque era mi camino El agua pasada no me mueve, me volvió Y una caseta de feria y es la costa más sencilla Y es la costa más sencilla y una caseta de feria Y es la costa más sencilla y una caseta de feria Y es la costa más sencilla Y es la costa más sencilla y también es la más seria De la costa de Sevilla Y también es la más seria de la costa de Sevilla Y es muy sencilla, ay muy sencilla, pero no será completa Si no monta la caseta y en la batería no es sencilla ¿A qué vesto primero quedé en tu labio? ¿Quién en tu labio? ¿A qué vesto primero quedé en tu labio? ¿A qué vesto primero quedé en tu labio? Que hay en tus labios, es tan solo el culpable de lo olvidando Es tan solo el culpable de lo olvidando Candela viva, ni distancia ni tiempo, candela viva Ni distancia ni tiempo, tierra es herida Mi orgullo ese marismeño de esa marisma cuervana Donde crecen los erezos, las amapolas y la caña Las amapolas y la caña, la luna colo del pigo y los inmersos pilares Y del tomillo y la venta y los grandes sinares Que bonito es Rocío, que bonita es la marisma y que bonito es Doñana Mi orgullo ese marismeño de esa marisma cuervana Cuando mayo despierta, me vuelvo loco Me vuelvo loco Cuando mayo despierta, me vuelvo loco Cuando mayo despierta, me vuelvo loco Me vuelvo loco, y emigro como el ave, buscando el coto Y emigro como el ave, buscando el coto Un año más, soy el ave peregrina Que va buscando la paz, de las alas del rocío El corazón se me va Cuenta, cuéntame Cuéntame cómo te va la vida ahora Cuéntame si me recuerdas y me añoras Cuéntame, cuéntame 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 de aquel atardecer del río Cuéntame de aquellos besos tuyo y mío Cuéntame, cuéntame 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 lo que tú quieras Cuéntame aunque sean mentiras Cuéntame, cuéntame Cuéntame lo que quieras Cuéntame Por la calle del Betimare Cruzando el puente Cruzando el puente Por la calle del Betimare Cruzando el puente Y mirarse la luna En la corriente Voy a Sevilla A beberme de un sorbo Voy a Sevilla A beberme de un sorbo Su maravilla Vuelvo a Tiana Borracito de arte Vuelvo a Tiana Cuando me dan la clara De la mañana